¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego! ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella te mira y yo no con esta dona que tengo yo Te atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos ¿Qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos solito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tu amiga Y yo no con esta gana que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Si hubieras sido Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No, no, no No me voy a besar como mi marido Chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha No, 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 no No como amigos No me voy a besar como mi marido No me voy a besar como mi marido No me voy a besar como mi marido ¡Gracias!